Para empezar el día, los mochis. Vecinos del Infonavit Macapule demandan agilizar obra de reparación de drenaje sobre el bulevar Río Fuerte. Inseguridad, de nuevo se le está saliendo de control a la autoridad de Naomi, tras ola de robos y asaltos, dicen colectivos ciudadanos en los mochis. Continúa cierre de estancias infantiles, en lo que va del año reportan dos cierres por falta de subsidio. En completa incertidumbre, concesionarios del transporte urbano en los mochis, tras retiro de unidades por parte de la Delegación de Vialidades y Transportes, demandan se les amplíe el plazo de un año para el retiro.